Oh, abandone la obra de tus manos, aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor de corazón, por escucharte las palabras de mi boca. En presencia de tus ángeles te canto y me pongo hacia tu salto de mis ojos. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No abandones la obra de tus manos. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Amén. 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 Los sabios brillarán como el fogor del pecfamento, y los que señalan muchos la justicia, como la sentencia por toda la oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz por el que Dios es tu Padre, el Espíritu es el Señor, y en tus mujeres. Antes de escuchar la palabra de Dios, que en el estado de su cuerpo, que en la felicidad, reconozcamos la sensibilidad de la palabra. El Espíritu Santo Señor en piedad de los ojos 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 y Señor en piedad de los ojos. 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 Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose, recogen los buenos canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí es rayante rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces alegó. Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos. Se parece un bello de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Con toda la iglesia, celebramos hoy la memoria de San Alberto Humano. Que quizás así en el común no es tan conocido, como sabemos de aquí. Pero siempre detrás de alguien, a veces muy importante o más, como he nombrado, como hemos dicho, siempre hay alcanza a alguien que lo fomentó, que lo acompañó, que lo estimuló. Y ese fue San Alberto Humano o Santo Tomás de Aquino. Justamente malo porque no había ciencia o saber en el siglo XIII que no manejara Alberto este país dominico. Y ciertamente esto debe haber estimulado muchísimo en su mapa, que ciertamente Dios ya lo había entendido en Santo Tomás. Lo debe haber estimulado mucho al estudio, a través de esa aventura, a través de esa capacidad de saber unir lo antiguo y lo nuevo. Y es unir en el siglo XIII, a través de esa obra, la sabiduría mía con los cristianos. Qué notable también es que, y qué alegría para nosotros, como parroquia, nuestra señora de la Universidad, erigida como capilla en 1750, pero en parroquia en 1769, que entre los tantos cientos y miles hipnotizados que he venido, hoy estemos recordando un insignia, un hijo de Dios que está en causa de la colonización. Bueno, un 15 de noviembre, justamente el día de Santo Tomás, alguien a quien buscaba el estudio, la universidad, fue bautizado el padre, quien se diga, el padre María María Chico de la Revolución, en esa vida bautomada, con la entrada de los andarios, así iluminada por esos sirios. Y en el lugar donde estaba, el misterio, que es detrás de ese muro, allí fue bautizado el 15 de noviembre de 1917. Evidentemente, la primera lectura nos ilumpló mucho porque él ha podido encontrarse con Dios con la sabiduría. Y no ha podido encargarla, no ha podido quedarse para él. Sino que tuvieron que compartirla, y compartirla al modo de tiempo que le tocó vivir. Y el tiempo que le tocó vivir era, es un tiempo como funcionado, donde era necesario que no solo Cristo estuviera rezado en los templos, sino que estuviera también en las calles, especialmente en los hogares del pensamiento, donde se produce el pensamiento. Y por eso, él irá descubriendo esta vocación, no solo el transparocio, que ciertamente es lo más grande, sino cómo llevar adelante su ser mediador entre los hombres. Y así entonces, se dará cuenta que las devociones son muy buenas, pero si la fe no tiene contenido, de nada se viene. Y por eso, lo importante es formar jóvenes que puedan dar razón a su fe, no solo que sean de mera de opciones. Y ahí vemos la nación del Colegio de San Pablo, que hasta el día de hoy, como pueden ser que, casi junto con el hoy de Chevalo León o San Pablo, que es decir, que los dos únicos colegios absolutamente católicos que tiene nuestro país, porque todo se ve en Cristo. Y todo es posible en la verdad de Cristo. Y eso es una gracia, quizás ustedes, heredoras de San Francisco, creo que se dan cuenta, pero se lo recuerdo porque la definición de esto se nota, un alumno del Colegio de San Pablo, una alumna de la historia de la Unión, se nota que Cristo estuvo en matemáticas, leen una historia, que Cristo no estuvo encerrado, en matemáticas, y hoy eso se hace más valente, cuando justamente hemos visto estos insultos a la fe católica, o a las raíces, tanto ahora, en estos tiempos, como antes. Yo diría que no es tanto por maldad, sino por ignorancia, porque justamente cuando uno va y trata de dar poquito, todos fueron a los colegios católicos. Pero claro, lo escolar ganó a los colegiosos y costó ver a Cristo en la universidad, a ver a Cristo en el derecho, en la economía, y esta pasión de estar en esta reunión, de reunir a los universitarios, de formarnos, de grupo de misión, de instituciones asimiladoras, los colegios universitarios, como venían a estudiar a lugares que había universidades, y dejábamos su lugar, su carruño, su casa carruña, y había que, bueno, ponirlos a esos universitarios y acompañarlos a mantener vivos en el fervor, como en el estudio, y también darles un espacio cálido, pero que fomentara el estudio, apasionados por formar, la universidad católica es uno de sus frutos, y comienza con el Instituto de Educación, con el Instituto de Educación Católica, el curso de Cultura Católica, diversas instancias que él va aplicando por instaurar a todo Cristo, apasionado de Cristo, 100%, y a mí lo que más me captivó siempre del Padre fue ese formato de que uno pueda dar razones de quien cree, porque si no, no podemos dar razones de quien creemos, al cambio del futuro, cuando vamos a creer, esto es una realidad, y por eso, hoy, para mí, como Padre, poder conservar, hace un año, y seis meses, eso no nos distrae cargar, porque, yo otra vez, estaba, del Padre, Echeverry Bonito, para su organización, en el seminario, después de que cada misa, mañana, terminaba la misa, mañana, y hacíamos una acción de gracias a cada uno, y una acción de gracias a la Reza de la Tampa, al Padre Llego Bonito, y hoy, acá, en un lugar tan especial, donde, él es hecho, hijo de Dios, y también se le da a la Reza de los Argentinos, en su primera misa, porque, bueno, cuesta también, este don para el estudio, convidando que le da a Roma, en clase de la Reza de la Reza de Cotos, bueno, va hacia su astrología a Roma, y cuando vuelve, el destino, que le da, hacia esta parroquia, la hemorragia, por eso, es un privilegio, y una obligación, y un llamado a tomar, conciencia, la figura del Padre Llego Bonito, de que es imposible instaurar a todo en Cristo, de la Madre María, como dice la oración, hacerse todo a todos, también, esta figura, este apóstol, que a él lo conmueve, junto con esta emoción, también a esa figura de Adás, y a Santa Terecita, en Isier, pero bueno, la figura de San Pablo, este salir, vengo a predicar, a este altar, de Dios, de los hijos, que no tiene nombre, es salir al encuentro, salir a la calle, salir a la calle, en los lugares, justamente, donde se, se toman las decisiones, formar la inteligencia, para que justamente, las decisiones, tengan un fundamento, en la fe, no de un modo, devocional, sino, fundadas, en re, fundadas, en razón, es un desafío, para la vista argentina, que se va, desdibujando, redibujando, no sabemos, cómo es de ayer, qué significa, hacia dónde vamos, esperemos, que sea, mejor, pero la realidad es, que la mitad más, de los colegios, de la ciudad de Buenos Aires, son católicos, y eso no se nota, en la calle, en las parroquias, en los seminarios, entonces, yo, en lo personal, le pido, hacerla a tu mano, le pido, como, como, oración, personal, que me ayude a guiar, al colegio, a nuestro colegio, a nuestro colegio, que pueda, realmente, instaurar, todo, un visto, matemático, alejo, historia, filosofía, que, que no quede, la fe, que se conflicta, para que quede, sí, eso. Pidámosle al Señor, por nuestra patria, pidámosle, que, realmente, los católicos, podemos, tratemos, dar, sepamos, a la persona, que es nuestra fe, que, son muchos, que nos falta contenido, nos falta como, más materia, y esto, se desvivió, que el Padre, de Chacal, de Correón, por formar, así, que, después, en la intercesión, en el San Alberto Magno, y en este proceso, de la intercesión, del Padre, de Chacal, de Correón, Dios, nos escuche, nos ayude, en este camino, que, como a veces, nos cansamos, hay que volverse, a levantar, hay que volvernos, a apasionar, a instalar, todo el Cristo, lograr, el Padre, que, 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 que ellos desde el cielo, nos, nos estimulen, e insisto, que, por lo que sea, que, su optimo, haya sido, el día, del Maestro, de, de Santo Tomás, de Aquino, que, eso ya, más todo también, de alguna manera, porque, especialmente, el camino, que sería, en su interior, que se hace adoptar, todo un desafío, como era, pido también, en esta misa, por la, por la unidad, de, de toda la obra, de, la, la obra de él, de ese fenómeno, aplica, a las demás personas, a las instituciones, y, Dios quiera, que, les regale, nos regale, esa, unidad, que, que hace, tan bien, y la unidad, se la fuerza, entonces, bueno, es bueno, lograr, esa, unidad. Gracias, gracias, en la oración, Por San Alberto Magno, oremos al Señor, nuestro Dios, fuente de toda la vida. A cada edición nos vemos, por San Alberto Magno, escúchanos Jesús. Por San Alberto Magno, escúchanos Jesús. Por la Santa Iglesia de Dios, a la que el Señor suscita en ella, doctores y predicadores de la fea orgánica, oremos. Por San Alberto Magno, escúchanos Jesús. Por los teólogos, profundizan en la fe de la Iglesia para que la hagan accesible y que el Evangelio pueda ser la fuente de vida para todos los presentes, oremos. Por San Alberto Magno, escúchanos Jesús. Por los gobernantes de la Iglesia de Dios, deseando a los nuestros, para que pongan todo su apeño en el mercado de la justicia, la libertad y la paz, oremos. Por San Alberto Magno, escúchanos Jesús. Por los jóvenes, que viven sus partidos en la ignorancia de la verdad de Cristo. Por los jóvenes, a nosotros, encargados de la fe, para que no les falten de quienes nos ayuden a descubrir la verdad de los gobernantes. Por San Alberto Magno, escúchanos Jesús. Por San Alberto Magno, escúchanos Jesús. Señor, te muestro, que nos has enviado a lo mismo, tu palabra, como la luz del mundo. Con intercesión de San Alberto Magno, escucha las órdenes de tus fieles, que quieran permanecer a la escucha de tu Hijo, que vive hoy en los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor, que esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, no debes salvación. Dar de gracias siempre y en todo el Padre. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Cristo Señor. momento, porque nos concedes la alegría de San Alberto Magno, condareciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría y siempre. Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos y tal, del cielo y la tierra, de tu gloria. Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos y tal, del cielo y la tierra, de tu gloria. Señor, Dios del Universo, llenos y tal, del cielo 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 y tal. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su oración, voluntariamente se sentaba, tomó pan, dándote gracias, que lo partió y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tómenlo y cómanlo, todos, creerlo, porque esto es mi cuerpo que será entregado por Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tómenlo y véanlo, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será reclamada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Háganlo con tu nombración. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar, En la hora, en memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos únicamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuando participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevarás a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestro hermano Padre María, que hoy, hace muchos años, se ha hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, liberándolo del pecado, porque lo has incorporado a un miembro vivo, al cuerpo de Cristo. Escribe también su nombre en el libro de la vida. Recuerda a tus hijos, Lelita Vasco, Obado Suter, Lidia Ribero, Luis Francisco, Jerónimo, Jesús y su octavo de la saga, Gusto Vicente Romero, Lila Pileo, Rodríguez de la Vaga, Ángel Benito Avelino, José Bonita Pobre, Páquilo, Restino, y el Pocarnio Viral, a quienes, llamantes de este mundo a tu presencia, conceder a si no han compartido la gloria de Jesucristo, comparten también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que asumieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz del burro, ten misericordia de todos los otros, así con María, la imprimad de Dios, su esposo, San José, y los apóstoles, San Alberto Magno, y cuantos vivieron en tu hospital a través de los tiempos, me descarga contigo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Amén. Amén. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. La Gourmeta gloria por los siglos de los siglos de los siglos, amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestras pseudo стали. Amén. 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 Saciados con el alimento celestial, Jesucristo que fuimos unido en el Señor, que siguiendo con fidelidad las enseñanzas de San Rafael Padre, nos mantengamos a continuarnos con gracias por los dones recibidos, por Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a comenzar el último día de la novena a Santa Catrullis, pidiendo que pronto sea nombrada la doctora de la iglesia. Tomamos asiento. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, concederme a mirar a ti, decía Santa Catrullis, con todo el corazón, con pleno deseo, con alma sedienta, y retirar de ti la suma dosura y suavidad. Que mi espíritu y no más hondo de mi ser, anelme de ser ti, la verdadera. Señor, en fina misericordia, imprime con tu precioso sangre tu llave en mi corazón, para recuérdeme de que esas, al mismo tiempo, tu dolor y tu amor. Permanezca en tu cuerpo con los secretos de tu corazón, para excitar en mí el dolor de tu corazón, y que se encienda del dolor de tu corazón. Concederme, además, que toda apertura me resulte diferenciada, y que tú solo seas la besura de mi corazón. Noveno día, devoción también, del libro primero, del mensajero de la vida en la corazón. Decía Santa Catrullis, cuánto brillaba en esta dulce y de gloriosa devoción, lo muestran con toda claridad los sumberosos espíritus, que son de gran utilidad. que era así, y nunca faltaba a la hora de la final, excepto si estaba ocupada en el hecho por la enfermedad, o ocupada en la salvación y rojo, para gloria de Dios. El Señor ha enseñado el gozo de sus oraciones, de manera no obstante, con el consuelo de sus justísimos deseos. Volvía a la existencia de las prácticas espirituales, de las que sacaba más progreso que de las prácticas corporadas. Cuando, generalmente, expulsado del Señor, aparece con toda claridad al constatar el increíble artículo que provocaban los gozos transitorios. porque, oíste en San Gregorio, una vez que se han imputado las cosas espirituales, todo lo canónal resulta en sí mismo. y San Bernardo, para el que ama a Dios, todos los demás se resulta ágil, porque le pide gustar a aquel a quien únicamente desea. Por eso, anteada en cierta ocasión, de pensar por el deseable de los seres humanos, dijo al Señor, «Nada no encuentro en la tierra que me deleite fuera de mí, Señor mío justísimo». El Señor le dijo a su vez, «Igualmente yo no encuentro nada en el cielo ni en la tierra que me deleite sin mí». Ya que siempre, te asocio a todos mis delicias, por amor. De esta manera, siempre regozo en ti, con todas las cosas en las que encuentro mis delicias, y cuantos más pasas enteras las resulta, mayores son los grupos que producen el fin. Y en este sentido, y con el tema de la emoción extraviente, escribía Santa Catrullis la oración, «Padre Santo, Padre Santo, en este amor por el que me has marcado con la luz de tu hombro, conocerme en progresar en mí en toda mi amor y santidad. Cristo Jesús, por el amor por el que me has redimido con tu propia sangre, revivirme con la pureza de tu vida en mi santidad. Pará que todos los poderosos santos, por el amor por el que me has marcado para ti, dándome un nombre espiritual, concederme a amarte de tu corazón, adherirme a ti en todo el alma, gastar todas mis fuerzas en amarte en su vida, vivir en tu corazón, y a la hora de mi muerte, preparar por ti, entrar sin mancha a tu voz. Amén. 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 esa santidad que tanto agradable a Dios damos color y enmienda de todos los complicados. Gloria al Padre, que tú me permitís. Porque Jesús hizo habitar de modo inicial en tu corazón con sernos poder agradecer y crecer en la vida de la gracia. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jesús quiso revelar a ver cuyo se entrego de su misericordia alcanzamos el perdón por los complicados y pausernos con la santa palabra. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jesús se dignó a ser de todos sus favores alcanza la gracia que querimos y protégenos de toda la verdad de la oración. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración para pedir gracias por la invitación de Santa Católica. Señor, del Hijo y del Espíritu Santo. Aprendí a todos los amigos y drogar a la presidencia a los dos de la oración. Humildemente, y con el deseo de preparar las faltas y que encerse de la oración, te doy gracias por su deseo que los hijos se interristen para que ganas y para que ganas. Por haber elegido completamente de toda la vida, por haber agraído a este imperceptable, por haber matido tan íntimamente en la vida, por haber perdido las felicitas en el camión con ella, y en fin, por haber dedicado a su mar con la iglesia a la soberana de la iglesia. El cielo de la tierra de los hijos en el que me dé gracias y a un mío por el deseo de tu amor hacia la de la cruz. De todo lo que te doy gracias a tu gracias y a la vida en la presa y que te doy a tu acecho y que te doy a tu reino que me se desea que se se en el amor con mi Dios. Amén. Amén. Antes de concluir y empezar la oración para la ronda de la organización del Cielo de Dios, María de Salud de Moneo, olvidé dos puntos importantes. El sacerdote que nos presenta al seminario es exalumno, que me enseñó a amar a Dios y a confiar en Él, a entregarme de lleno. Y siempre que iba a la relación espiritual, veía a ese cuadrino que vivía en su despacho, que está así arriba de la charla del once, que dice que yo lo voy a pisar. Por eso apreciendo siempre los dos, los de los hijos, los dos, los de la vida, por el Padre, el Señor de Dios. Y también en este tiempo de abrazador, feminismo y no sé qué, perdieron los especiales, sabiendo los blancos, también que están las mujeres, también tenían un lugar muy importante en la iglesia, tenían que estar formadas. Por eso, esa institución solidora muestra la presencia de las mujeres en la iglesia con formación, contenido, todo un montón de características especiales que dan lugar a mujeres o hermanas, a las que existen, no solamente de botas, sino de botas, e inteligentemente formadas. Pidamos, tenemos esta pronta organización de Padre María de Padre María de Padre María por todas las obras que le dé a Dios que quiere. Besamos todos juntos la oración que les da en el partido. Padre María de Padre María de Padre María que nos va a pasar un camino para tu servicio y gloria. Que le puse a tu vida para la realidad, a través de toda la humanidad de Padre María, que le permiten colaborar en el desarrollo de las enseñanzas de la iglesia, formar personas y crear instituciones, a fin de instaurar todo en Jesucristo, en la mano de María. Te pido que te salgan en el camino de la vida y la vida, santificándome, santificándome, y crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Te ruego que te digas en el carajo, y para eso que no seas, en la decisión, en el favor que te pido. Amén. Cada uno nos pide ahora un favor especial y nos comprometemos en lo que hoy nos estamos pidiendo a Dios, 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 a Dios y a Dios. Pidiendo estos días en su asociación, a santos oraciones, porque eso ayudará a la causa de la canonización. Amén. 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 Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Amén.